Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, siempre bendita, siempre libre. Esta Nicaragua de todos, donde caminamos con mucha fe, vamos adelante con mucha fe, con mucha confianza en Dios, en el porvenir, en nosotros mismos. Vamos adelante con gran esperanza y vamos adelante sabiendo que Dios derrama sobre nosotros todas sus bendiciones. Aquí tenía yo una lectura que me parece que es hermosa para este día. Jamás postergar el bien. El bien no tolera el congelador, el bien es hoy. Y si no lo haces hoy, mañana no existirá. Todos tenemos a nuestro alcance hacer el bien. El que se aprovecha de la confianza del prójimo para tramar el mal es un mafioso. Hay que llevar adelante la luz que recibimos, esa luz de Dios que hace tanto bien, la luz de la amistad, de la benevolencia, de la fe, de la esperanza, de la paciencia, de la bondad. Así es como queremos ir adelante en nuestra Nicaragua, con mucha bondad, con mucha generosidad, con mucha solidaridad, como familia nicaragüense que cree en Dios, que reza a Dios todos los días, que invoca a Dios todos los días desde el amanecer para pedir que continúe derramando sus bendiciones sobre nuestra Nicaragua, que continuemos reconstruyendo la paz, restaurando la paz, la armonía y buscándonos para encontrarnos unos a otros en sendas de cristianismo y de solidaridad. Y compañeros, compañeras, tenemos las informaciones de este mediodía. Nos ha llegado el programa que preparan con los compañeros en Camuapa para las festividades de San Francisco de Asís. Paz y bien, el santo que nos invoca, que invoca la paz y el bien, y en este caso para Nicaragua. Se celebra el 4 de octubre. Hay una cantidad de eventos que vamos a estar dando a conocer en los próximos días. Tres sismos en nuestro territorio, 4.6 al sur de Corinto, el de mayor magnitud. Luego, las lluvias moderadas en Masaya, Prinzapolca, Rosita, San Carlos, La Cruz del Río Grande y Débiles en 20 municipios. Luego, tenemos la convocatoria que hizo el doctor González, que hicieron los principales organismos del SINAPEDA, acompañados además por líderes religiosos, convocándonos, decíamos, invitándonos todos para participar el viernes en el ejercicio nacional de protección de la vida. Luego, nuestra Policía Nacional nos reporta que estará inaugurando en el Jícaro una nueva estación de policía en Nueva Segovia, el lunes 24 a las 10 de la mañana. Y en Rivas, estoy en Altagracia, Isla de Ometepe, el jueves 27 de septiembre a las 11. En el Jícaro son 30.000 hermanos los que van a estar cubiertos por esa nueva estación de policía. Y en Altagracia, Rivas, 22.508 personas. Así que vamos adelante, como decíamos, con mucha fe, mucho cariño, mucha solidaridad. También tenemos, compañeros, el 65% de la construcción de una estación básica de bomberos en Minelimón, León. Vamos a concluir, Dios, mediante el 5 de octubre. Está ubicada en el barrio Raúl Ruiz, costado norte de la delegación de la Policía Nacional y se realiza en conjunto con el respaldo de la empresa minera B2Gold para brindar servicios de primera respuesta a la ciudadanía. Sala de máquinas para cuatro carros de emergencia y luego todo lo que se requiere, hidrantes, covachas para los bomberos, todo lo que se requiere para el funcionamiento de esta estación que sirve a la familia de la Minelimón y que será inaugurada, Dios mediante, el 5 de octubre. El Ministerio de la Economía Familiar capitaliza a familias productoras de granos básicos entregando plantas de coco y bombas, mochilas de aspersión. Esto es, en la costa Caribe Sur y en Celaya Central, talleres y capacitaciones. En León, Congreso Departamental de Productores del Campo, con 200 pequeños productores de frutas, hortalizas, granos básicos, semillas y además con ganaderos. Para ver el tema del cambio climático y cómo podemos prevenir o mitigar su impacto en nuestros cultivos y actividades productivas en general en el campo. Festival Gastronómico Internacional del 21 al 23 de septiembre en el Centro de Convenciones, o Los Palmes, con la participación de 23 países hermanos y además protagonistas de restaurantes que ofrecen comida internacional en nuestro país. Así que vamos a estar celebrándonos, celebrándonos en solidaridad, en hermandad de pueblos, amigos, pueblos que en nuestra Nicaragua están representados y que van a participar de este importante Festival Gastronómico Internacional este fin de semana en el Centro de Convenciones, Olos Palmes. Ecuador, Corea, Cuba, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Irán, Panamá, Palestina, Venezuela, Taiwán, República Dominicana, Rusia, todos presentes en este Festival de Gastronomía y Cultura de los Pueblos Hermanos, empresarios turísticos reunidos en Corn Island con nuestra Policía Nacional para ver todos los aspectos de seguridad y luego tenemos también capacitaciones en todo el país, la salud, el Ministerio de Salud, equipos para aplicar tratamientos de células madres a pacientes con diabetes avanzada, de heridas extensas y quemaduras, entregándose hoy en Managua al Hospital Manolo Morales, en León a los Cardanilo Rosales y en Matagalpa al César Amador Molina. La inversión es de 8 millones de Córdoba, donado por el Gran Ducado de Luxemburgo y la Organización Panamericana de la Salud. También se rehabilitó y se entrega a la comunidad en Quezalhuac, el Centro de Salud Martín Ibarra, en la comunidad Martín Ibarra y también en el Tránsito Municipio de Nagarote y la Clínica del Dolor inaugurándose en el Distrito 5, Centro de Salud Pedro Altamirano en Managua. 100% de los centros educativos públicos y privados funcionando, gracias a Dios, con 85% de asistencia. Atletas de secundaria continúan destacándose en los Juegos Centroamericanos Codicader, que se realizan en Panamá. Medallas de oro y plata en natación, María Gabriela Hernández del Colegio Centroamérica Estilo Mariposa, 50%. Medallas de bronce en karate 2, femenino Fabiola Barquero, Ingrid Chévez, Stacy Malta de los Institutos Miguel de Cervantes, Benjamín Celedón y Augusto Sandino de Managua. Brandon Zúñiga del Colegio Ramírez Goyena de Managua, en categoría de 76 kilogramos. Bronce en tenis de mesa, Gary Castro, Oswaldo Ulloa y Emmanuel Gómez, Instituto Rigoberto López Pérez, Instituto Olimpia y Manuel Olivares de Managua. 15 medallas hemos ganado ya con nuestros atletas estudiantiles, 3 de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Felicitaciones a todos estos muchachos que han puesto en alto en nombre de nuestra Nicaragua bendita, bendita, siempre libre. Directores y subdirectores de los centros educativos del país participan en cursos para mejorar administración y gestión educativa. También estamos entregando materiales a 25 escuelas de educación especial para las clases que se dan a niñas y niños con discapacidad. Congreso de docentes de educación técnica, vamos adelante, Construyendo Aprendizaje para la Paz. El Inatec, del 18 al 21 de septiembre, realiza congreso de docentes de educación técnica y participan 1.300 educadores, con ese lema, Construyendo Aprendizaje para la Paz, vamos adelante. Siuna, Bilgui, Estelí, Masaya, Juigalpa, Managua, Chinandega y Matagalpa son las sedes de estos congresos, donde además se intercambia conocimientos y experiencias sobre la importancia del uso de las tecnologías. Retos y desafíos para el incremento de la productividad en el cultivo de plátanos. Desde el INTA, esto es mañana jueves, jueves 20, en el Hotel Crown Plaza, y estamos participando 250 congresistas y cuatro conferencistas internacionales de Cuba, España y Taiwán. Instalaremos también la Feria Nacional del Plátano y vamos a compartir de manera práctica innovaciones tecnológicas generadas para incrementar rendimiento y asegurar la calidad de los frutos para la exportación. Tenemos compañeros, compañeras, rally patrio realizándose a partir del viernes 5, sábado 6 y domingo 7, saliendo del malecón de Poneloya y llegando a la hacienda San Jacinto, organizado por el Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios. Compañero, Eddie Jackson de Impesca nos informa que la Embarcación de Investigación Pesquera, doctor Jorge Carranza Freyser, va a recorrer las aguas del Caribe y el Océano Pacífico de Centroamérica para realizar exploraciones pesqueras evaluando el estado de los recursos marinos de Nicaragua y resto de Centroamérica gracias al apoyo de la FAO y el Instituto Nacional de Pesca de México. Estamos informando y además hay unas hermosas fotografías de la embarcación que va a estar recorriendo nuestros dos océanos. Feria del Mar en la Plaza 22 de Agosto este sábado con la participación de más de 40 protagonistas que ofrecen productos pesqueros frescos, cocinados, así como peces vivos. Comunidad Betulia, La Libertad, Chontales, tenemos a 50 familias protagonizando en el sector nicaragucalí de la comunidad obras vuelo. No, esto es aparte. Esta nota está confusa. Con una inversión de más de 4 millones de Córdoba, proyecto de agua potable. Y luego en Nicaragua Cali de la comunidad obra vuelo, el municipio de San Jorge Rivas, 30 familias, proyecto de saneamiento con inversión de más de 2 millones de Córdoba. Comunidad Limón, sector 1 de Jalapa, Nueva Segovia, ahí hay 246 hermanos, 50 viviendas, casi un millón de Córdoba de inversión. Estamos inaugurando hoy energía eléctrica para familias de esa comunidad. Así es como vamos adelante en el compromiso de cristianos, solidarios, socialistas, de mejorar la vida de la familia. Hay una cantidad de proyectos de las alcaldías que se van a inaugurar entre el 18 y el 25 de septiembre. También hay casas, decíamos ayer, para personas con necesidades especiales de salud. Vamos a estar enviando toda esta información y luego los avances de proyectos en calles, en distintos municipios. Vamos a estarle enviando a través de los medios. Y los proyectos de las alcaldías que se van a inaugurar desde ayer, se están inaugurando. Centro de salud en Quetzalhuaque, electrificación, Quilalí, Palacahuina, sistema de agua potable, comunidad de los arados. Estelí, rehabilitación de aulas, mejoramiento y rehabilitación de la escuela Rubén Darío, también Estelí. Nagarote, barrio Santa Lucía, calles mejoradas. Nagarote, puestos de salud. Nagarote, mejoramiento de otros puestos de salud, uno en el tránsito y otro en el barrio San Martín. Santo Tomás del Norte, proyecto de vivero municipal. Achuapa, manejo de recarga hídrica. La Reinaga, cosecha de agua. Matiare, reemplazo de un puente verde. Matiare, construcción de calles también con adoquines. Masa y inauguración de adoquenado en la comunidad bellavista. Comalapa, 120 metros lineales de cauce. Comalapa, 400 metros de distintas comunidades. Nueva Guinea, Maya Perimetral del Centro de Salud, Villa Sandino. Comunidad Lagateada, metros lineales de andén de concreto hidráulico. Villa Sandino también, otros metros lineales de andén de concreto hidráulico. En la comunidad Lagateada, acá hay el cementerio. El Rama, inauguración de puente. Ciudadarío, ahí tenemos Caminos, Soledad, Amarilla, Las Aguas. Y en Otega, nueve viviendas de interés social en el barrio Homero, Guatemala. En el castillo, mejoramiento de casa materna. También en el castillo, mantenimiento de caminos. Laguna de Perla, construcción de monumentos. Bonanza, construcción de adoquinado. Bonanza, mejoramiento de unidades de salud. Puerto Cabeza, Bilwi, mantenimiento y reparación del policlínico Bluefield. Construcción de calles, de la calle, dice construcción de calles hacia la plaza general George Hudson. Y luego tenemos compañeros, compañeras, tantas otras actividades propias de las alcaldías que están desarrollándose en cumplimiento de las demandas, las necesidades, las prioridades de la familia. Estamos reconstruyendo y rehabilitando infraestructuras dañadas por el golpismo terrorista, criminal. Estamos reactivando y fortaleciendo pequeños y medianos negocios y emprendimientos. Estamos también promoviendo deporte, arte, tradición, cultura, atendiendo emergencias, ferias, promoción turística. Nuestra Nicaragua siempre linda en todos los municipios hemos electo reinas de ese municipio siempre lindo, ese departamento siempre lindo, promoviendo la alegría de vivir en paz y agradeciendo a Dios por la alegría de vivir en paz. Y compañeros, compañeros, los mercados, los cementerios, recordemos que ya viene octubre, después viene el día de nuestros difuntos, todo eso tiene que estar hermoso, bonito, rindiendo homenaje a nuestros seres queridos que están ya en otro plano de vida. Y estamos preparándonos también para diciembre, diciembre siempre es un mes para darle gracias a Dios por el año, por la unidad de la familia y sobre todo pidiéndole que renazca Cristo Jesús en nuestro corazón y que nos unamos en cariño, en solidaridad, en reconocimiento de nuestra hermandad y nuestra condición de familia nicaragüense. Compañeros, compañeros, compañera, nuestro comandante Daniel saluda a todos y a cada uno. Hemos recibido mensajes de felicitación de los presidentes de Serbia, del Emir de Kuwait, de la soberana orden de Malta también y vamos a darlos a conocer a través de los medios de comunicación. Muchísimas gracias al presidente de Serbia, al Sheikh Zaba, al Ahmad al-Jaber al-Zaba, emir del estado de Kuwait, a su Alteza Eminentísima, Frey Giacomo Dalla Torre del Templo de Sanguineto, príncipe y gran maestra de la soberana orden de Malta. También nuestro agradecimiento por su mensaje, vamos a estarlo enviando a los medios de comunicación, su mensaje de saludo por nuestras fiestas patrias, fiestas de la independencia. Y queridos compañeros, queridas compañeras, aquí estamos, trabajando con toda nuestra energía, trabajando con todo nuestro optimismo, trabajando con toda nuestra fe, porque Nicaragua, en cristianismo, socialismo y solidaridad, va adelante. Y en Nicaragua vamos adelante, todos juntos, fortaleciendo esa unidad por el bien común, que tiene que llevarnos hacia un futuro de vida digna para todas las familias nicaragüenses. Gracias compañeros y compañeras, y el abrazo de nuestro comandante Daniel para todos y para cada uno. Gracias. Gracias.